El más reciente monitoreo en la laguna de Azososca indica que ya ha disminuido el efecto del volteo térmico en este cuerpo de agua, Seguguenacal. Por lo anterior, en las próximas horas, el recurso hídrico estaría siendo normalizado en más de 30 barrios de la capital. Pensar a bajar la temperatura, prácticamente la columna, el agua que está en la parte superficial, prácticamente alcanza la misma temperatura de la profundidad. Es decir, que tenemos una temperatura uniforme, podríamos decir, en toda la columna de agua de la laguna, que además con los vientos que se están dando en esta época, provocan una especie de revolver el agua, podríamos decirlo de alguna manera popular, o de mezclar el agua, de tal forma que el agua fría, que está en la parte baja, asciende hacia la superficie, trayendo con ellos alguna materia orgánica descompuesta en el fondo, que una vez que el fenómeno ha sido superado, o que la laguna vuelve a sus condiciones normales, no tenemos ningún problema en ningún tipo de calidad de agua para poder seguir suministrándose el agua a la población. Ya en ACAL, con la experiencia que tiene sobre este fenómeno, ya a partir prácticamente de la segunda semana de noviembre de todos los años, inicia un monitoreo de todos los días con especialistas de calidad del agua. El volteo térmico es un fenómeno que ocurre a inicios de cada año en Azososca, y se deriva de una estandarización de temperatura en toda la laguna, provocando que el agua no sea apta para el consumo humano. Marcos Medina, Noticias 12.